Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Vuelvas, entrenador de matemáticas del programa Minas Contigo en la Facultad de Minas. Y el día de hoy vamos a resolver el punto 9 del taller 7, el cual dice lo siguiente. En cierto momento del día, una torre vertical produce una sombra que mide 150 metros. En ese mismo instante y lugar, una vara vertical de 80 centímetros produce una sombra de 120 centímetros. ¿Cuál es la altura de la torre? Suponga que el terreno es completamente horizontal y que los rayos del sol en un mismo instante son paralelos. Dice, están preguntando por la altura de la torre. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos resolver ese ejercicio? Pues primero que nada, cuando nos dan un tipo, pues un problema de ese tipo, lo más, digamos, recomendarles, diría yo, es graficar. Entonces, listo. Graficando. Yo tendría que, bueno, nos dicen que tenemos una torre. Digamos que esa es mi torre. Sí. Que me genera una sombra. Me genera una sombra de 150 metros. Vamos a hacer acá que esto mide 150 metros. Listo. Y que en ese mismo lugar hay una vara. Vamos a poner la vara un poquito por acá. Es un poquito bastante más pequeña. Una varita. Listo. Y esa varita me produce una sombra de 120 centímetros. Pero ojo. Tenemos que estar pendientes con las unidades. Porque si vamos a trajar el centímetro o metros, pues nos toca convertir de una a la otra. Yo prefiero trajar en metros. Entonces estos 120 centímetros los va a convertir a metros. Que sería. De 1,2. Metros. Listo. ¿Cuál es la altura de la torre? Listo. Aquí nos dicen que supongamos que es completamente horizontal el terreno. Y que los rayos del sol en lo mismo que antes son paralelos. Entonces nosotros por acá llegamos y dibujamos el solecito. Y nosotros por acá dibujamos un sol. ¿Cierto? El cual les brinda luz a esas varas. La luz va a ir completamente paralela. De manera. Pues que me genera las sombras. Sobre cada uno. De estos dos cuerpos. Ya sea la torre. O la varilla. Listo. Ese sol me tira los rayos. Y se me genera la sombra. ¿Qué es lo que sucede? Que es que nosotros acá. Hagamos eso como un terreno horizontal como nos lo menciona. Nosotros el ejercicio lo podemos solucionar teniendo en cuenta los diferentes criterios de congruencia y un triángulo. Los cuales son, recordemos, lado, ángulo, lado, 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 lado. También está este ángulo, lado, ángulo. Y no lo mencionan mucho, pero también es un criterio de convergencia. El ángulo, ángulo, ángulo. Listo. ¿Cómo podemos resolver ese ejercicio? Mirando si esos dos ángulos están congruentes. Y es que. Si nosotros tenemos esta vara. O esa torre. Estos dos pesos de acá. Primero grafiquemos que es lo que nos están pidiendo. Que es la altura de la torre. Que pena. Y la altura de la vara me la dan. Que es. 80 centímetros. Es decir. 0,8 metros. Listo. Listo. Luego aquí sale ese mismo si son congruentes o no. Si no son congruentes, pues no se puede hacer nada. Se puede hacer por otros métodos. Y si son congruentes, pues es muy fácil. Listo. Estos dos ángulos sean congruentes. Yo puedo dar siempre a mi vista que como que sí. Pero ¿cómo lo demostramos? Y es que. Este ángulo de acá. Es 90 grados. Y este ángulo de acá también sería 90 grados. ¿Por qué? Pues tenemos la vara completamente vertical. El piezo es horizontal. Y el ángulo que forman. Ellos dos. Pues de 90 grados. No ortogonal. También el sol de acá. Como entran paralelos. Este. Ángulo de acá. Va a ser igual. A este ángulo de acá. Porque como nos dicen que el sol. Los rayos del sol. En uno mismo instante. Son paralelos. Entran de la misma forma. Generándome el mismo ángulo de allá arriba. Entonces este ángulo no se va a decir lo que es X. Y es X. Y son los mismos. Entonces. Si estos dos ángulos son iguales. O sea. X y 90. X y 90 en el otro triángulo. Este ángulo acá necesariamente. Vamos a llamarlo Y. También van a ser iguales. Entonces. Por lo tanto. Por el criterio. Ángulo. 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 Estos dos triángulos son congruentes. Entonces. ¿Qué pasa si son congruentes? Se pueden resolver. Nosotros sabemos que por congruencia de triángulos. Podemos decir. Que. El lado más grande. El triángulo más grande. Sobre. Este otro lado. Bueno. No tiene que ser el lado más grande. Puede ser cualquiera. Con tal de que sean los mismos. Vamos a establecer una relación. Y la relación va a ser. El lado que me tire mi variable. Con el lado. Del otro triángulo. Tiene que ser el mismo sobre. Este lado de abajo. Y. El lado de abajo. Que tiene el otro triángulo. Que también es congruente. Entonces. Si son congruentes. Puedo mencionar. Que va a ser. El lado. De un triángulo. Sobre. El lado del otro. Tiene que ser los mismos. Es igual. Al lado. Del otro triángulo. Sobre. Ese mismo otro lado. O sea. Podemos establecer. En triángulos. Que son congruentes. Se puede establecer. Esa relación. Por ejemplo. Si nosotros conociéramos. Este de acá. Podríamos establecer. Esa relación. De esa forma. Y de esta forma. Pero como no lo conocemos. Pues no nos comunicamos la vida. Y la establecemos. Con lo que conocemos. Entonces. Listo. Ya con esa relación. Se despeja. La variable H. Que es la que me están preguntando. Mi incógnita. Perdón. Y despejando. Pues tendríamos. 0,8. Por. 1,2. 1,2. Como todo esto. Lo tengo en metros. 1,2. Se me casela con el otro metro. Me queda 1,2. O sea. La altura. Me queda efectivamente. 1,2. Y esta multiplicación. Me daría. 0,8. Por. 150. Dividido. 1,2. Me dicen. Que la altura. O bueno. Me da. Que la altura de la torre. Es de 100. Metros. Respejamos por acá. Altura de la torre. Tierra que. Recapitulando un poquito. Primero. Graficamos el problema. Nos dicen. Que los rayos del sol. Entran paralelos. Por lo tanto. Este ángulo. Que se me forma. En la punta de la torre. Hacia abajo. O ángulo de depresión. Es igual. Al ángulo. Que se me forma. Con la varilla. Más pequeña. Como el terreno. Es completamente horizontal. Y las barras. Son verticales. Se forma un ángulo. De 90 grados. Y el ángulo. Que está en la parte de abajo. Pues necesariamente. Va a ser igual. También al otro. Entonces. Siendo esos tres ángulos. Iguales. Se cumple la congruencia. De triángulos. Ángulo. 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 Y se establece. Esa relación. Al momento. Establecer las relaciones. De congruencia de triángulos. Tiene que ser. Un lado. Sobre otro lado. Y igual. A ese mismo lado. Del otro triángulo. Sobre. El otro lado. Que también establecimos. En la primera. En ese caso. H sobre. 150. Igual. A 08. Sobre. 1,2. Ya de esa forma. Después. Establecer la relación. Conocer bloemas. No es una incógnita. H. Despejamos. H. Y nos da 100 metros. De altura de la torre. Es eso. Espero haberme hecho entender. Y. Nos vemos. En una próxima. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural. Científico. Y colectivo. De nación.